¿Cómo se llama el oficio y ejerces? Pistolador de carajo Carajo ¿Qué herramientas tienes para llevarle a cabo? Desarmadores, pinzas, calado... Caladora... Varios, ¿no? ¿Te traes algún riesgo a hacer un trabajo? No A cortarte o... A prender el carro, ¿no? A prender el carro ¿Cuántas horas trabajas diario? De nueve a ocho de la noche Ahí también quieren correr ¿Cuál es el último grado? ¿Cuál es el último grado? ¿Cuál es el último grado? ¿Secundario, no? ¿Secundario? ¿Y cómo lo aprendiste? Su papá ¿Las? ¿Las? ¿Las car? ¿Y trabajas concedor? ¿Firgo o estando? No, güey La chamba que cae La chamba que cae ¿Más a las cuantas de hoy a la semana? ¿A la semana? No 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 No